Bienvenidos. En este episodio abordaremos de manera detallada la conexión histórica entre el Islam y el protestantismo. Analizaremos las complejas interacciones que han marcado esta relación a lo largo de la historia. Empezamos. Antecedentes históricos. En el turbulento siglo XVI, el protestantismo y el Islam chocaron en un escenario de tensiones y divisiones. La expansión del Imperio Otomano por los Balcanes coincidió con la presencia de protestantes calvinistas en Hungría y Transilvania, generando un cruce de caminos lleno de intrigas y desconfianzas. Las complicadas ramificaciones del protestantismo, con sus diversas denominaciones, dificultan un análisis claro de las relaciones específicas. Lo mismo ocurre en el mundo islámico, dividido en varias denominaciones. Este enfoque se centra en las relaciones entre protestantes y musulmanes, pero la cautela es imperativa. A medida que avanzaba la Edad Moderna, las relaciones se volvieron cada vez más adversas, exacerbadas por la expansión otomana en Europa Central y el conflicto directo con el Imperio de los Habsburgo. La reforma protestante, en su desafío a la autoridad papal y al Sacroimperio Romano Germánico, llevó a los protestantes a buscar alianzas inusuales con el mundo musulmán, una táctica nacida de la enemistad compartida con los Habsburgo. Tolerancia mutua. El Imperio Otomano era conocido en aquella época por su tolerancia religiosa. Varios refugiados religiosos, como los hugonotes, algunos anglicanos, cuaqueros, anabatistas o incluso jesuitas o capuchinos pudieron encontrar refugio en Estambul y en el Imperio Otomano, donde se les concedió el derecho de residencia y de culto. Además, los otomanos apoyaron a los calvinistas en Transilvania y Hungría, pero también en Francia. Martín Lutero, en su pafleto de 1528 sobre la guerra contra el turco, llama a los alemanes a resistir la invasión otomana de Europa, mientras acechaba el catastrófico sitio de Viena, pero expresa opiniones sobre el Islam, que comparadas con su agresivo discurso contra el catolicismo y más tarde el judaísmo, son relativamente suaves. Podríamos decir que Lutero odiaba más a los cristianos católicos que a los musulmanes, inusual sabiendo en la época la guerra contra los musulmanes que se estaba llevando a cabo desde los países católicos. Pero si pensáis que esta es la única traición por parte del protestantismo hacia la cristiandad en Europa, esperad. Preocupado por su predicación personal sobre la expiación divina y la justificación cristiana, criticó ampliamente los principios del Islam como absolutamente despreciables y blasfemos, considerando al Corán como vacío de cualquier trazo de verdad divina. Para Lutero era obligatorio dejar que el Corán hablara por sí mismo, como medio para mostrar lo que el cristianismo consideraba un borrador de la enseñanza profética y apostólica, permitiendo así una respuesta cristiana adecuada. En 1542, mientras Lutero traducía la refutación del Corán de Ricoldo, que se convertiría en la primera versión de material coránico en alemán, escribió una carta al consejo de la ciudad de Basilea para que se levantara la prohibición que pesaba sobre la traducción del Corán al latín realizada por Theodor Bibliander. Gracias sobre todo a su carta, la traducción de Bibliander fue finalmente autorizada y se publicó en 1543 con un prefacio del propio Martín Lutero. Como profesión religiosa, Lutero sentía la misma tolerancia por la libertad de conciencia que debía concederse al Islam que a otras confesiones de su tiempo. O sea, subjetivismo propio de los protestantes. Continuamos. Que el turco crea y viva como quiera, igual que se deja vivir al papado y a otros falsos cristianos. Martín Lutero, estandarte de la cristiandad en Europa. El razonamiento de Martín Lutero también aparece en otro de sus comentarios en el que afirmaba que un turco inteligente es mejor gobernante que un cristiano tonto. Esto justificó más tarde la política de algunos príncipes protestantes a la hora de enseñar alianzas puntuales con los turcos para combatir al emperador católico y al obispo de Roma, que muchos luteranos consideraban peores que el Islam, mejor el turbante que la tierra. Era el lema que habían heredado de Bizancio. Esfuerzos de acercamiento doctrinal. Martín Lutero también tomó nota de las similitudes entre el Islam y el protestantismo en el rechazo de los ídolos, aunque señaló que el Islam era mucho más drástico en su rechazo total de las imágenes. En Sobre la guerra contra los turcos, Lutero critica menos a los turcos que al papa, al que califica de anticristo, o a los judíos, a los que describe como el diablo encarnado. Insta a sus contemporáneos a ver también los aspectos positivos de los turcos, y se refiere a algunos que se mostraban favorables al imperio otomano, y que en realidad quieren que el turco venga y gobierne porque piensan que nuestro pueblo alemán es salvaje e incivilizado, de hecho que es mitad diablo y mitad hombre. Como una rápida curiosidad, ya que en el canal hemos descrito anteriormente las semejanzas entre Lutero y Hitler, Hitler también consideró que el Islam habría sido una religión favorable para el Tercer Reich. Pero esto ya es un tema más extenso, si queréis que hablemos de ello, hácedmelo saber por comentarios. Los otomanos también se sentían más cercanos a los protestantes que a los católicos. En cierta ocasión, Solimán el Magnífico envió una carta a los luteranos de Flandes, afirmando que se sentían cercanos a ellos, ya que no adoraban ídolos, creían en un solo dios y luchaban contra el papa y el emperador. En una correspondencia, Murat sostenía que el Islam y el protestantismo tenían mucho más en común que el catolicismo romano, ya que ambos rechazaban la adoración de ídolos y abogaba por una alianza entre Inglaterra y el Imperio Otomano. Esta noción de similitudes religiosas se retomó en los intercambios epistolares entre Isabel I de Inglaterra y el sultán Murat III. En realidad, esto no es tan inusual, ya que como expusimos en un vídeo anterior del canal, analizando el Islam, tanto el Islam como el protestantismo provienen ambos del cristianismo heterodoxo o herético. Pero bueno, continuamos. Colaboración militar. La alianza franco-otomana de 1575 marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales de la época, al unir fuerzas contra las ambiciones expansivas de Carlos V. A pesar de la condena y la propaganda adversa, el respaldo otomano a Francia se mantuvo sólido después de la crucial batalla de Lepanto en 1571. Esta colaboración no se limitó solo a Francia, sino que se extendió hacia los holandeses, ingleses y protestantes, todos ellos interesados en contrarrestar el poder de los Habsburgo en Europa. El activismo militar otomano en el sur del continente posiblemente jugó un papel fundamental en la consolidación y reconocimiento del luteranismo durante la paz de Habsburgo en 1555. Esta alianza estratégica y sus repercusiones nos ofrecen una visión única de la complejidad política y diplomática de la Europa del siglo XVI, la revuelta holandesa y el Islam. Fundamentalmente, los neerlandeses protestantes tenían fuertes antagonismos tanto con los católicos como con los musulmanes. Sin embargo, en algunos casos se produjeron alianzas o intentos de alianza entre holandeses y musulmanes, como cuando los holandeses se aliaron con los musulmanes de las Molucas para expulsar a los portugueses. Y los holandeses se volvieron bastante tolerantes con la religión islámica en sus posesiones coloniales tras la subyugación final de Makassar en 1699. Durante la revuelta holandesa, los holandeses se encontraban en una situación tan desesperada que busqueron ayuda de todas las nacionalidades y, de hecho, hasta de un turco, como escribió el secretario de Hambán, Nassau. Los holandeses veían con gran interés los éxitos otomanos contra los Habsburgo y consideraban las campañas otomanas en el Mediterráneo como un indicador de alivio en el frente holandés. Guillermo escribió hacia 1565, los turcos son muy amenazadores, lo que significará, creemos, que el reino vendrá a los Países Bajos este año. Los contactos pronto se hicieron más directos. Guillermo de Orange envió embajadores al Imperio Otomano en busca de ayuda en 1566. Uno de los principales consejeros del sultán, Josef Miqués, duque de Naxos, envió una carta a los calvinistas de Amberes en la que prometía que las fuerzas otomanas pronto golpearán tan duramente los asuntos de Felipe II que ni siquiera tendrían tiempo de pensar en Flandes. Estos eran los supuestos defesores de la cristiandad, recordad. Sin embargo, la muerte de Soliman el Magnífico más tarde, en 1566, hizo que los otomanos no pudieran ofrecer su apoyo durante varios años. En 1568, Guillermo de Orange volvió a enviar una petición a los otomanos para que atacaran España. Sin éxito, la revuelta de los Países Bajos de 1566 a 1568 fracasó finalmente, en gran parte debido a la falta de apoyo extranjero. En 1574, Guillermo de Orange y Carlos IX de Francia, a través de su embajador pro-Hugonote François de Noailles, obispo de Dax, intentaron de nuevo obtener el apoyo del gobernante otomano Selim II. Yo creo que a estas alturas los musulmanes ya estarían cansados de que los protestantes estuvieran todo el día suplicandoles ayuda. Selim II envió su apoyo a través de un mensajero que se esforzó por poner a los holandeses en contacto con los moriscos rebeldes de España y los piratas de Argel. Selim también envió una gran flota que conquistó Túnez en octubre de 1574, consiguiendo así reducir la prisión española sobre los holandeses y conduciendo a negociaciones en la Conferencia de Breda. Sin embargo, tras la muerte de Carlos IX en mayo de 1574, los contratos se debilitaron, aunque se dice que los otomanos apoyaron la revuelta y establecieron un consulado en Amberes. Hicieron una tregua con España y cambiaron su atención a su conflicto con Persia, comenzando la larga guerra otomanos a Fávida. El escritor británico William Reynolds escribió un panfleto titulado Calvinos Turcismus en crítica a estos acercamientos. La frase Lieber Turs dan Paps, antes un turco que un papista, fue un eslógan holandés durante la revuelta holandesa de finales del siglo XVI. La frase fue acuñada como una forma de expresar que la vida bajo el sultano otomano habría sido más deseable que la vida bajo el rey de España. Me parto el culo de risa leyendo esto, Antonio. ¿Cómo, cómo puedes decir esto? No se lo cree ni San Pedro. El noble flamenco de Esquerdes escribió en este sentido que él preferiría convertirse en tributario de los turcos que viviera en contra de su conciencia y ser tratado según estos edictos contra la herejía. A principios del siglo XVII, los puertos comerciales holandeses albergaban a muchos musulmanes. Según un viajero holandés a Persia, no serviría de nada descubrir a los persas, ya que son muy numerosos en las ciudades holandesas. Las pinturas holandesas de la época muestran a menudo a turcos, persas y judíos paseando por la ciudad. Al igual que los venecianos y genoveses, antes que ellos, holandeses e ingleses establecieron una red comercial en el Mediterráneo Oriental e interactuaron regularmente con los puertos del Golfo Pérsico. Muchos pintores holandeses fueron incluso a trabajar a Isapaján, en el centro de Irán. A partir de 1608, Samuel Palach sirvió de intermediario para discutir una alianza entre Marruecos y los Países Bajos. En 1613, el embajador marroquí Al-Jajari discutió en La Haya, con el príncipe holandés Mauricio de Orange, la posibilidad de una alianza entre la República Holandesa, el Imperio Otomano, Marruecos y los Moriscos, contra el enemigo común España. Su libro menciona la discusión para una ofensiva combinada sobre España, así como las razones religiosas de las buenas relaciones del Islam y el protestantismo de la época. Sus maestros, Lutrio y Calvino, les admitieron a los protestantes contra el Papa y los adoradores de ídolos. También les dijeron que no odiaran a los musulmanes, porque son la espada de Dios en el mundo contra los adoradores de ídolos. Por eso, están del lado de los musulmanes, los defensores de la cristiandad en Europa. ¿Por qué no lo dicen eso? ¿Por qué no lo decís? Ignorantes, cínicos, ¿por qué no lo decís? Porque no os interesa.